Y para terminar de explicar ya acerca del numeral 1 que tiene que ver con el recuerda, el 3.4, pues mi asistente, ¿qué te parece si explicamos el literal C y el literal D? Pero antes de explicar lo que es esta temática, hay que tener presente lo siguiente. Si tiendes una trampa para otros, tú mismo caerás en ella. Si echas a rodar una roca sobre otros, no los aplastarás a ellos, sino a ti. Y con esa frase que está pero chuladita, como decía mi abuelito, mi asistente, vamos a explicar lo que es el literal C y el literal D y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a empezar a encontrar lo que es el mínimo común múltiplo que nosotros lo vamos a hacer de otra forma. En la descripción de este video les vamos a dejar la explicación del mínimo común múltiplo y el máximo común divisor de acuerdo a cómo lo enseñamos cuando realizamos lo que es el libro de texto, según la explicación del libro. Pero en esta oportunidad nos vamos a salir del huacal, como decía mi abuelito, para poder llegar más rápido a la respuesta. Al final y acabo, pues la misma mica con diferente cola, o sea que siempre vamos a llegar a la misma respuesta. Entonces decimos acá, guión 45, guión 60. Y vamos a empezar primeramente con mitad. Este solamente lo volvemos a copiar, lo volvemos a copiar. Mitad de 60 es 30. Ahora todavía tiene mitad mi asistente. Lo volvemos a copiar, lo volvemos a copiar. Y mitad 15. Luego tiene tercera, 5, 15 y 5. Tercera de 15 es 5 y quinta 1. Ahora, luego venimos nosotros y vamos a decir lo siguiente. ¿Cuánto es? 2 por 2 es 4, 4 por 3 es 12. Y 12 por 3 sería 36 y 36 por 5 mi asistente. Y esto, ¿a qué va a ser igual? Ese va a ser igual a 180. Entonces vamos a colocar acá que el mínimo con múltiplo es 180. Ahora, en el caso del máximo común divisor, ¿cuál sería? Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Tenemos acá siempre, vamos a continuar acá mi asistente. 15, 45 y 60. Vamos a ver qué es lo que tienen todos ellos. Ah, nos vamos a dar cuenta de que todos ellos tienen qué. Ah, todos ellos tienen tercera, ¿verdad? Tercera de 15 es 5, tercera de 45 es 15 y tercera de 60 es qué, es, vean, es 20. Ahí lo tenemos. Ahora, luego, ¿qué vamos a hacer? Bueno, nos vamos a dar cuenta de que, si ustedes observan, chicos y chicas, se darán cuenta que todos ellos tienen quinta. Quinta de 5 es 1, quinta de 15 es 3 y quinta de 20 es 4. Hasta ahí nomás vamos a llegar. Entonces decimos, 3 por 5 es 15, entonces el máximo común divisor es 15. Ahora, pero como nos dice, expresa el mínimo común múltiplo, como un múltiplo del máximo común divisor, es como que nosotros dijéramos mínimo común múltiplo nos dio 180. Va a ser igual a que nosotros digamos el máximo común divisor que nos dio 15 multiplicado por. ¿Por qué número tengo que multiplicar el 15 para que me dé 180? Es como que nosotros dijéramos 180 entre 15. ¿Y esto a qué va a ser igual? Este va a ser igual a 12. Y esta sería la respuesta ya expresada, lo que es el mínimo común múltiplo, como múltiplo del máximo común divisor. Continuando con la explicación, pues venimos nosotros y nos vamos a echar el mismo piquete con el literal D. ¿Qué te parece? Y venimos nosotros y lo vamos a hacer así. Empezamos primero con el mínimo común múltiplo. Bueno, siempre 10, 16, 40. Tiene mitad 5, mitad 8, mitad 20. Todavía tiene mitad de 8, 4. Mitad de 20, 10. Todavía tiene mitad de 4, 2. Mitad de 10 es 5. Todavía tiene mitad 1 y quinta. Ahora decimos 2 por 2, 4. 4 por 2 es 8. 8 por 2 es 16. ¿Y cuánto es 16 por 5, mi asistente? Ah, eso nos va a dar 80. Entonces, el mínimo común múltiplo es 80. Ahí lo tenemos. Ahora, vamos con el máximo común divisor. ¿Cómo? Bueno, nos echamos el mismo piquete, solo que hoy lo vamos a hacer de diferente manera. Como por ejemplo, si le vamos a sacar mitad a 1, tenemos que sacar la mitad a todo. Y nos vamos a dar cuenta que todos ellos tienen mitad. mitad de 10 es 5, mitad de 16 es 8 y mitad de 40 es que es 20. Hasta ahí nomás vamos a llegar, mi asistente. Entonces, el máximo común divisor es 2. Y si nos dice, expresa el mínimo común múltiplo. Como un múltiplo del máximo común divisor, es como que nosotros dijéramos lo siguiente. ¿Cuánto nos dio el mínimo común múltiplo? Nos dio 80. Va a ser igual. El máximo común divisor nos dio 2. Y porque el número tengo que multiplicarlo, el 2 para que me dé 80. Es como que nosotros dijéramos 80 entre 2. ¿Y esto a qué va a ser igual? Este va a ser igual a 40. Y esta sería la respuesta del literal D. Bueno, si te gustó el video, dale like y compártelo. Si todavía no estás suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que te suscribas. Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios. Chao.